Bueno, mi nombre, me voy a empezar presentando, es Esther Salgueiro y soy la segunda de los siete hijos de Aurelio Salgueiro López, que fue un guardia civil que fue asesinado por Montragón. Fue el séptimo guardia civil asesinado perteneciente al cuartel de Montragón. Bueno, llegamos a Montragón en agosto de 1970. Mi padre había pasado el curso de preparación a cabo, el destino forzoso que le correspondió para incorporarse como cabo fue Montragón y vino el primero a Montragón, pues ya a matricularnos en los cursos y venía muy contento por los buenos colegios que había en Montragón. Su mayor preocupación siempre fue que nosotros pudiéramos estudiar por las circunstancias de la vida de la época. Él no había podido, siempre le gustaba, de hecho, siempre lo recuerdo estudiando en sus ratos libres. Estudiando conmigo también, preparándome las capitales del mundo y muchas más cosas. Siempre estaba estudiando conmigo cuando podía porque le gustaba estudiar. Y quiero decir que en esos momentos en Montragón, en el País Vasco, no había ninguna guerra. Yo creo que desde los años 50, creo, desde luego en la década de los 60 y también en los 70 venían avalanchas, avalanchas de personas de diferentes zonas rurales de toda España. De hecho, en Montragón hay un barrio, el barrio San Andrés, que era mayoritariamente extremeños, andaluces, de Castilla, gallegos. Eran avalanchas de gente. A un sitio que está en guerra, la gente marcha, no vienen avalanchas de personas. Había mucha necesidad de mano de obra en el País Vasco porque la industria metalúrgica aquí era muy importante. Para los jóvenes en esas zonas rurales ninguna perspectiva de futuro y venían. En Montragón estábamos muy bien y yo tuve una niñez muy feliz porque mi padre era maravilloso, mi madre era maravillosa. Tuvimos la suerte de tener unos padres ejemplares, los dos. Para mí, mis pilares de vida han sido y siguen siendo mis padres. Siempre nos han dado lecciones de vida simplemente con su ejemplo de moralidad y eso nos ha quedado como legado. Llegué con ocho años y hasta los doce años fui muy feliz en Montragón. Salíamos a pasear los domingos con mi padre, en familia, pero el primer atentado en el cuartel de Montragón fue el 17 de diciembre de 1974. Ese día ETA asesinó, ametralló a dos miembros de la familia que éramos en el cuartel de Montragón. Fue muy duro. Asesinaron a Argimiro y asesinaron a Luis Santos, el subteniente. El garaje del cuartel se convirtió en la capilla ardiente y los féretros abiertos, los niños por allí, nadie era consciente de lo que eso significaba para nosotros. Para mí cambió. Yo creo que me robaron mi adolescencia, pasé de la preadolescencia adulta, me fue robada por lo que allí viví. Previo a este atentado, y yo era pequeña, sí tengo el recuerdo de escucharlo, pero no de sufrirlo. Sí sufrí el primer atentado, lo anterior no. Se había puesto una bomba en nuestro cuartel. Una bomba que fue descubierta por un perro callejero que venía todos los días a comer con los perros del cuartel. Unos perros maravillosos, Sol, Ley y Dólar, que eran de guardias, bueno de hijos de guardias concretos, pero que eran perros de todos en el cuartel. Eran los perros de todos y esa perrita laica venía todos los días a comer cuando se les daba la comida a los perros. Y fue esa perrita laica la que ladrando sin parar delante del artefacto, no paró de ladrar hasta que el guardia de puertas salió y vio lo que había. Evitó que esa bomba estallara, pero ese primer atentado cambió mi vida. Cambió mi vida y a partir de ahí empecé a vivir el infierno. Es rechazo, ya en octavo de GB, soy de la época de GB y del Bú, ya en octavo de GB sentí fuerte rechazo, por ello, simplemente por ser hija de guardia civil. Desde el principio vi gestos de rechazo, había personas muy radicales dentro de clase y viví ese rechazo. Fuera de clase puedo decir que prácticamente nadie me conocía. Yo evitaba decir que vivía en el cuartel de Mondragón diciendo, cuando me preguntaban, que vivía en la calle Garibay número 2. Calle Garibay número 2, a veces retumba en mi cabeza, calle Garibay número 2. No quería que se supiera, cuando todo el mundo sabía, Mondragón es muy pequeño, que yo era hija de guardia civil y que yo vivía en el cuartel de Mondragón. El siguiente atentado fue durísimo también. El siguiente atentado fue el 5 de octubre de 1975 y por aquel entonces la hicurriña era ilegal y la hicurriña la utilizaban muchas veces para provocar los atentados como herramienta para llamar la atención, poniendo debajo la bomba correspondiente. Ese día era domingo y les llegó el aviso de que había una hicurriña en el camino que llevaba, en la carretera que llevaba a Zarauz. Salió un run rover al que se subieron 5 guardias civiles, todos muy jóvenes. Esteban Maldonado, tenía 20 años, llegó al cuartel con 19, llevaba solo un mes en el cuartel. Jesús Pascual, de 25 años, Juan García Chamorro, de 26 años, los dos primeros solteros, este tenía tres hijos, los tres fallecieron en ese atentado y dos quedaron heridos. Tuvieron que ir a retirar esa hicurriña y en la distancia, cuando pasaba el run rover, accionaron la bomba y saltaron por los aires. Fue durísimo, los dos heridos quedaron muy graves, el cabo Castillo y el guardia Juan Lorente. Presencié celebraciones por ese asesinato. Quiero decir que también en la amnistía del 77 presenciábamos las celebraciones por las liberaciones de asesinos. Se liberaron asesinos. Está bien que cuando acaba la dictadura que acabó, estábamos ya en democracia, las elecciones estaban ahí. Y la liberación, está bien que se liberen presos políticos, pero se estaban liberando asesinos. Asesinos que luego se convirtieron en asesinos de otras personas, entre ellos mi padre. En el 77 también asesinaron a otro guardia del cuartel. Venían de, esto fue el 13 de marzo del 77, mataron a un guardia de 21 años. En este caso venían de una discoteca cinco guardias. También era guardia del cuartel, Constantino Barcia. Venían en la parte de atrás tres y en la parte delantera conduciendo un guardia y al lado su novia. Un coche de tarras se pusieron delante de ellos, paró y obligaron a pararlo, bajaron y los ametrallaron. El guardia de adelante y su novia se agacharon y acribillaron abrazos a los de atrás. Murió Constantino Barcia. El dolor, la devastación, cómo los sacaban de allí. Era durísimo, o sea, era durísimo. Y llegó el día del de mi padre. Mi padre fue asesinado, como todos los demás, solo por ser guardias civiles. Para mí eran familia los guardias del cuartel y he conocido allí, yo creo que las personas más maravillosas que he conocido en mi vida. Y buenas personas simplemente trabajaban para sacar adelante sus familias. Pues puedo decir que mis padres venían de unos orígenes muy humildes. En Galicia y de zona rural eran trabajadores. Mi padre era muy trabajador, muy buena persona, como lo era mi madre. Y simplemente han matado a buenas personas, a padres de familia y a esos chicos jóvenes que no les han dejado ni empezar a vivir. Bueno, el 28 de agosto de 1978 fue el atentado contra mi padre. Estaba muy amenazado. Pertenecía al servicio de información de la Guardia Civil y el servicio de información era un objetivo prioritario. Ese día mi padre, como todos los días, bajó muy temprano a trabajar, bajaba muy temprano a la oficina y subía a desayunar más tarde. Ese día primero había ido al banco a sacar dinero. Y el día anterior la mujer de un guardia le había pedido a mi madre si le podía dejar algo. Y sacó dinero para esa mujer y también para mi madre. Y le habían llamado de Madrid, que ya tenía su ascenso concedido. Un ascenso que nunca llegó a ser efectivo, claramente. Ya ascendía a Sargento. Y era muy importante porque al ascender a Sargento ya podía él elegir destino. Ya lo había elegido y el destino era Coruña, el destino que había elegido. De hecho, el mes de julio ya había ido a buscar piso a Coruña y ya tenía piso para podernos ir a vivir a Coruña. Nos faltaba muy poquito y ese día subió muy contento a decirnos que ya nos marchábamos. Tenía a mi hermana pequeña en brazos. Siempre que la cogía en brazos siempre le decía te quiero mucho, como la trucha al trucho. Faltaban cinco días para que mi hermana Belén cumpliera su primer año. Y le dije a mi madre, tienes que comprar una tarta muy grande para haber sido una vez por todas. Actamos a estos golosos. Bajo de nuevo a la oficina a trabajar y como muchos días, muchos días iba él a buscar la correspondencia, detrás de la correspondencia del cuartel. Y bueno, llevaban tiempo esperándole los etarras. Y en presencia de mi hermano, el que me sigue a mí, que entonces tenía 14 años, vio como mi padre caía. No solo lo vio él, lo vio también la mujer de un guardia, lo he sabido hace unos días, porque a raíz de una entrevista que me hicieron radiofónica, compañeros de mi padre que escucharon esa entrevista se han puesto en contacto conmigo. Y hace unos días lo hizo la hija de un guardia, un cabo que había, y a continuación ese cabo, y también me contó que también lo vio su mujer. Pero yo ese dato no lo desconocía. Uno quedó en el coche, dos salieron a tirotear a mi padre. La cobardía que caracterizaba a todos estos terroristas siempre lo hacían por la espalda, el tiro en la nuca o la bomba en la distancia. Y los grandes atentados con bomba siempre fuera del País Vasco. Y estuvo tirado en la calle más de 10 minutos, sin que absolutamente nadie hiciera nada por socorrerle. Y era un lunes, el lunes era un día de mercado en Mondragón, y era un cruce de calles en el que cayó con mucha gente, nadie hizo nada por ayudarle. Fue mi hermano el que vino con la noticia a casa, y su cara me lo dijo todo. Prácticamente no articuló palabras. Llegó, yo la expresión de mi hermano no la borró de mi cabeza. Es un recuerdo constante para mí. Dijo, papá, tiros, y yo supe lo que había pasado. En ese momento yo estaba ayudando a mi madre en casa, mientras mi madre lavaba la ropa y hacía la comida a la vez. Y fue ver a mi hermano y me tiré. Vivíamos en la segunda planta, el pabellón en el que vivíamos estaba en la segunda planta del cuartel. Me tiré, radicalmente me tiré por el pasamanos. Gritando, no, papá, no. Gritando. Salió el hijo de un guardia, me agarraba porque estaba fuera de mí. Me hacía mucho daño. Rafa Ortega me golpeaba contra la pared. Mi madre también salió detrás de mí. Fueron a buscar a mi hermano el mayor que estaba trabajando en una filial de Fagor. Mi hermano el mayor estudiaba empresariales en Oñate y a la vez trabajaba en una filial de Fagor, en una cooperativa. Y esa mañana estaba trabajando, lo fueron a buscar. Lo recuerdo cuando llegó en Cuclillas, cuando le dijeron que mi padre estaba herido. A mí nadie me dijo si estaba herido o si estaba muerto. Yo sabía que mi padre estaba muerto. El cabo Pascual, el que hace unos días me llamó, estaba intentando consolarle, decirle, no te preocupes, lo han herido. Ya verás como, y yo cuando escuché eso, grité, no, mi padre está muerto, lo han matado. Y nadie me lo había dicho, yo lo sabía. Mi madre había salido ya por el patio del cuartel hacia el centro asistencial al que habían llevado a mi padre. Oyó mis gritos y estaba ya cerca de las vías. Oyó mis gritos y dio la vuelta. Bueno, los momentos que vivimos es terrorífico. Realmente es terror lo que nos, lo que causan. Nos destrozaron la vida claramente. Y como en los casos anteriores que he comentado, nos sacaban rápidamente de allí. Esa noche la capilla ardiente, siempre estaba la capilla ardiente. En este caso, el garaje del cuartel ya se había convertido en el bar del cuartel, el bar en el que podían comer los guardias solteros, porque progresivamente en estos años el número de guardias jóvenes cuyo destino forzoso en aquella época era el País Vasco, salían de la academia y su destino forzoso era aquel. Eran chicos de 19, 20, 21 años y venían un número importante. Ese bar se convertía en la capilla ardiente, en ese caso el de mi padre. Durante esa noche, tres jóvenes celebraban con champán, como celebraban siempre los atentados o las liberaciones de Etarras, en la acera de enfrente del cuartel brindaban por el asesinato de mi padre. Uno de ellos, el hijo del juez de paz de Mondragón. Durante esa noche, en el cuartel, vivía en la acera de enfrente una familia. El señor de esa casa vino a la capilla ardiente a traer un ramo de flores y pidió perdón porque no se podía quedar, no quería que lo vieran y por ese motivo lo tenía que llevar durante la noche. Al día siguiente, los compañeros de mi padre lo llevaron en hombros hasta la iglesia, la iglesia de San Juan. Y al salir de la iglesia, ya estaba todo preparado para que nosotros nos marcháramos. Nos sacaban rápidamente de allí. Todavía no había llegado el cuerpo de mi padre al cuartel y mi madre nos llamó a mi hermano el mayor y a mí y nos dijo que nos disponíamos de 15 minutos para decir a dónde nos íbamos. Es simbólico lo de los 15 minutos, pero lo que nos estaba diciendo es que tenían que preparar todo para que saliéramos de allí. Salíamos en una comitiva, el feretro con el cuerpo de mi padre, un microbus de la Guardia Civil, familia, algún coche más que habían preparado, también para los familiares que habían venido de Galicia. Y todo eso necesitaban prepararlo con mucha rapidez, para que nada más salir de la iglesia nos pudiéramos marchar. Necesitaban que fuera así para silenciar lo que pasaba. Lo vivimos en los anteriores. Yo no volví a entrar en el cuartel y eso me causó y me causa mucho dolor. Porque yo crecí en ese cuartel de Mondragón y los amigos que tenía eran los hijos de los guardias. Quiero poner algún ejemplo también de lo vivido en ese cuartel. En aquella época se compraba la leche a lecheros, eran leches de los caseríos en este caso. Y el lechero que nos servía la leche paraba con su camioneta delante del cuartel. Venía él y su mujer todos los días. Yo era la que bajaba a coger la leche. Era en la acera delantera del cuartel, justo en la puerta. Muchas familias con familias muy numerosas, siete hijos, nueve hijos, diez hijos. O sea, era una época en que se tenían muchos hijos y éramos familias muy numerosas. Por lo tanto, consumíamos bastante leche y ahí venía el lechero. Un día nos dijo que lo habían amenazado de muerte si nos vendía la leche. O sea, hasta el lechero que nos vendía la leche lo amenazaron de muerte si nos vendía la leche. Nos lo dijo como pudo, con gran pesar. Y ese fue el último día que nos sirvió la leche. Otro ejemplo. Por ejemplo, llegó un guardia joven, Antonio y Marisa, recién casados. Fueron a comprar una mesa de cocina. Eligieron la que les gustó. La pagaron. Y dieron la dirección a la que tenía que llevarse la mesa de cocina. Les devolvieron el dinero y les dijeron que no servían al cuartel. Tuvieron que comprarla fuera de allí. De estos ejemplos, muchos. O sea, muchos. No me voy a alargar mucho. Con el féretro de mi padre, llegamos a Galicia. Allí se hizo otra capilla ardiente. Mis padres son de dos aldeas que pertenecen a Monforte de Lemos. Dos aldeas rurales. Y la capilla ardiente fue en el cuartel de Monforte de Lemos. Se celebró la misa en la aldea de mi padre, en Guntín. Y allí se enterró. Quedamos mis hermanos conmigo en la aldea de mi madre. Y mi madre y mi hermano, el mayor, marcharon para Asturias a buscar piso. El destino que mi madre nos había preguntado a mi hermano y el mayor y a mí a dónde nos íbamos, en esos 15 minutos que nos daban para decidir a dónde nos íbamos, nos dejó elegir a nosotros. Y yo dije a Avilés, porque allí residían hermanos de mi madre y era una necesidad que sí que mi madre nos había transmitido. Habían crecido separados los seis hermanos. Y dije a Avilés, pues porque allí estaban los hermanos de mi madre. El día del atentado de mi padre, vino a vernos la viuda de Argimiro, del primer atentado del cuartel. Estando yo presente, estaba hablando con mi madre. Le dijo, es mejor que los mayores se pongan a trabajar. A mí han tardado más de un año en pagarme la pensión. Mi hermano, el mayor, había probado todo primero de empresariales. Sin ningún rechiste, en ningún momento, dejó de estudiar y se puso a trabajar. Trabajó muy duro, nunca se quejó, nunca. Siempre estuvo orgulloso de nosotros y nunca le oímos la mínima queja. Quiero resaltar lo orgullosa que estoy de mi hermano el mayor y de todos los demás. Yo le había dicho a mi madre que yo también me ponía a trabajar. Y mi madre me dijo, no, eres una chica con 16 años, era buena estudiante. La mejor forma en que puedes ayudar a tus hermanos es estudiando. Estudia. Fue el atentado el 28 de agosto, el 23 de septiembre, estábamos en Avilés. Nos fueron a buscar. Mi madre y mi hermano el mayor marcharon a recoger los muebles a Mondragón. Nos quedamos repartidos en casas de los hermanos de mi madre. Yo me quedé con Belén. Era una niña muy alegre. En el cuartel cualquier brazo que se extendía se tiraba. Y ese día, el cambio fue ese tiempo que mi madre y mi hermano marcharon. Solo yo podía darle la comida. Solo yo. El siguiente hermano, el pequeño de los chicos, tenía cinco años. Es increíble cómo afecta lo vivido. No tendrán los recuerdos que puedo tener yo con 16 años, pero las consecuencias que hemos sufrido, las hemos sufrido todos. Nuestra vida cambió y cambió para todos. Condicionó nuestra vida. Y no os podéis imaginar la de mi hermano, el que vio como la sangre de mi padre se derramaba por esas calles, como tanta sangre de otros tantos compañeros quedaron en esas calles del País Vasco. Quiero, sobre todo, resaltar el valor de mi madre, la fortaleza de mi madre. Quiero resaltarla la de mi madre y con ella la de todas las viudas de aquella época. Porque esa humildad, que estoy muy orgullosa de ella, quiero que entendáis lo que supuso para ellas. En mi casa era mi padre el que se encargaba de todo, nuestras matrículas, cualquier papeleo de la casa. Mi madre apenas había tenido oportunidad de ir al colegio. Era muy inteligente, como lo era mi padre, pero no había tenido oportunidad de ir al colegio. Prácticamente no la había tenido. Y para ella, yo recuerdo el esfuerzo. Mi madre tardó prácticamente dos años en cobrar lo que le correspondía de pensión ordinaria de viudedad. Casi dos años, con siete hijos. Mi madre quedó viuda con 37 años y siete hijos de 18, 16, 14, 12, 10, 5 y 11 meses. Sí que recibía la poca cantidad de dinero que daban por las medallas que le concedieron a mi padre. Me dolieron mucho cuando esas medallas se las impusieron. Yo no quería medallas, yo quería a mi padre. No me deis medallas, dejadme a mi padre. Me dolieron muchísimo, pero gracias a esas pequeñas cantidades y lo que le daban por cada hijo, que al cumplir la mayoría de edad iban dejando de dárselo, sirvió, contribuyó, junto con el esfuerzo de mi hermano, para sacarnos adelante. Cuando me tocaba a mí empezar la universidad, mi madre fue a la comandancia de Gijón a pedir, por favor, que le solucionaran lo de su pensión y la arreglaron para que pudiera cobrar el 80% de la pensión que correspondería. Habían pasado casi dos años. El sacrificio que hubo en mi casa fue muy fuerte. Fue un sacrificio muy duro. Y quiero resaltar el papel de mi madre, cómo nos mantuvo unidos. La llamaron desde Madrid, ofreciéndole, ofreciéndole no, para llevarse a los hijos, a los chicos, al colegio de huérfanos de la Guardia Civil. La respuesta de mi madre fue, no tendré para darles de comer, que nunca tuvimos hambre, siempre comimos, era una gran cocinera y comimos bien. Pero mis hijos van a crecer juntos. Se lo agradecemos. Hemos crecido juntos y seguimos unidos. Hemos perdido también a mi madre. Tuvo una dura enfermedad y lo voy a decir, porque creo que es una enfermedad que necesita también que se vea. Mi madre sufrió una ELA y falleció con 65 años. Belén, de nuevo, era demasiado joven para quedarse sin madre. Cuando perdimos a mi madre, el vacío que nos ha quedado es enorme, pero seguimos unidos. Cada uno con su vida, pero ahí estamos. Y eso se lo debemos a mi madre. Entonces quiero resaltar ese valor de mi madre. Quiero también resaltar, dar valor a los compañeros de mi padre. Homenajear a los que han caído, a sus familias, a los que quedaron heridos. Pero también a todos esos que vieron caer a sus compañeros. Y que tenían el miedo de que en cualquier momento podían ser ellos. Porque ese miedo lo teníamos, que cualquiera podía caer allí. Entonces quiero también resaltar y poner en valor a todos los compañeros. Y también a los que no quedaron heridos. Porque también sufrieron en sus carnes la caída de los compañeros. Y yo creo que es importante resaltarlo. Mi madre se llamaba Sabina. Que significa mujer bondadosa. Y lo era de verdad. Mi madre era una persona muy bondadosa. En su casa todo el mundo era bien recibido. Y esto, no sé si en algún momento algo que he contado he transmitido rencor, odio. No tenemos ningún rencor, ningún odio. Y creo que esto lo quiero resaltar también. Mi madre nunca nos transmitió odio ni rencor. Simplemente nos enseñó con su ejemplo. Continuamente nos dio lecciones de vida. Yo no soportaba cada vez que escuchaba que mi padre y otros compañeros asesinados habían dado la vida por los demás. No lo soportaba. Yo siempre decía en mi interior, mi padre no ha dado la vida. Mi padre se la han quitado. Pero tardé muchos años, no hace demasiados, por una experiencia que tuve, que he entendido que mi padre ha dado la vida por los demás. Mi padre ha dado la vida por los demás. Y de qué manera. Porque el trabajo previo puedo decir de qué manera la ha dado. Estoy totalmente orgullosa de mi padre. Estoy totalmente orgullosa de que mi padre haya sido guardia civil. Yo quise serlo también. Siempre quise estudiar algo sanitario. He estudiado farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela. Y me dedico a la docencia. Me dedico a la docencia. Soy profesora de farmacología. Pero quería ser guardia civil. Y cuando terminé COU intenté que me dejaran entrar a la guardia civil. Fui a la comandancia militar de Gijón a decir que, por favor, de Oviedo, perdón, que me dejaran. Y me dijeron, de aquella será una locura. Y nada, fui a olvidar la carrera que estudié. Y nada, luego ya seguí. Pero la profesión que más admiro es la de guardia civil. Y lo que voy a decir es que esta necesidad de memoria que tenemos las víctimas, que las tenemos, tenemos necesidad de memoria con verdad. Porque hay mucha mentira. Entonces queremos memoria con verdad. Y yo quiero memoria y creo que queremos memoria. Creo que lo puedo decir en plural. Pero no para anclarnos en el pasado. Y nuestro desarrollo de vida creo que demuestra que no estamos anclados en el pasado. La memoria, esta necesidad de memoria, es para prevenir que esto vuelva a ocurrir. Para resaltar la importancia de la convivencia respetando a los demás. Las diferentes ideas, la diversidad. Creo que es una necesidad. Y creo que debemos recordar esto que nos ha pasado. Para que vosotros jóvenes seáis semilla de prevención de que esto pueda ocurrir. Y aunque parezca a veces como algo muy lejano, esto puede volver a ocurrir. Tenemos que evitarlo. Queremos esa memoria para que esa tragedia que hemos vivido durante tantos años no vuelva a pasar. Con cada atentado que ha pasado, desde que sufres uno, revives, yo no sé, con la misma intensidad, quizás no, pero casi con la misma intensidad lo que ha pasado. Sales de casa y todo en tu entorno es normal y tú vas destrozado, porque estás reviviendo todo lo que ha pasado. Entonces, fijaros cuántas veces revivimos con esa intensidad lo que hemos vivido. Esto no puede volver a pasar. Entonces, simplemente os quiero transmitir la importancia de la memoria para la prevención.